¡Suscríbete al canal! Sí, son los que menos laguean la máquina, así como ¿Para cómo con skin de Minecraft? Y está en español, milagrosamente Sí, no puedo creer Cuando vi las opciones dije, what the fuck Creo que esto lo habían hecho unos italianos Creo Uy, se me corregió la pantalla Y en un principio estaba solo en italiano y en inglés Ya está todo trabado ¿Sabes qué fue? Pidieron ayuda a los demás Ah, muy interesante Ah, qué mentira ¿Cómo que no puedo apagarlo? Si ni siquiera está conectado ¡Oh! ¡Oh! Hermoso, no entiendo nada Era un volcán Que salió tanta lava Que aparece en el marco De arriba Ajá, malísimo Es todo un pixel eso, no entiendo The kitchen Oh, la última cena Pixelada El último pixel, Liria Dejá 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 End Ya empezamos con los fuzes Supongo que va a estar ¿Y en la heladera no hay nada? No, me voy a poner a abrir el freezer Sí Una vez que a freezer no le gusta colabar Ay, mierda Se escucha, chavón A alguien se le cayó la salsa de tomate, por favor La ketchup La ketchup Mirá todo ese desperdicio Ah, esa es la clave Ay, mierda Ay, mierda, güey Se le baja la cordura Pero, ¿por qué todos agaltean tanto? Es un poquito de ketchup Ketchup Ah, pero mierda Ah, bueno, va a ser lo que tiene Wow Tenemos Llave de la biblioteca Porque está en rojo Uy, sangre Eh, no Es como que así se le inventa Esta luz me va a dejar blind Más blind todavía No Too much ketchup Me vas a esconder a la pendeja que nos llamó Cabeza Ay, caraculo Eres un caraculo No, wait Ajá Y qué diferencia hay este estante con ese estante Son iguales Uy Qué mierda Tira spray así como Debería haber una llave Ah, es un tipo Super sexy, ¿eh? Una llave negra Parece estar Hecha de una Te voy a esconder Si es una llave negra ¿Viste loco? Uy, me asustó el le... Eh, foto de Slender Slender Pixel ¿Ya viste que YouTube está loco últimamente? Sí Está todo como... Hay falta de respeto para... Ah, ya hay blanca Es que pone cualquier cosa Un día te saca suscriptores Un día te pone Métete ¡Uuuh! Me culpa YouTube, no No quería decir eso Fuck Oh, anotitas Read En la parte superior de la nota dice... Aún no es tiempo Hay que esperar que pasen 7 días así Ay, mierda No me asustó esa cosa Che, no se puede hablarme de YouTube Te pareció estar en un juego Esa cosa Por cierto, a los haters Un dedo en medio Por favor levanta a vos Yo no puedo Ama a Lady Así Así hablas Está medio torcido el dedo Pero... ¿Y eso, boludo? Que para colmo... El libro tiene un aspecto bastante extraño Voy a no sé qué cosa Eh... Boda no Uy, me tiene harto con Sam Mirá, cómo me empieza a llamar Eh... En mi página también No estoy tratando No qué sé yo No llego a leer Acá estoy súper blanco Uuuuh Voy a decir Sam En alguna parte Che, parece un televisor Esa carta va a decir Sam En alguna parte La mayor ilusión Es la existencia De una sola verdad Ja, ja Ay, mierda Eh... Ay... Break me your soul Para el que no entendió Son para los giles Que mandan mensajes Creyendo que lo saben todo Si no les gusta No meiren los videos Ya está Y listo Métanse el dedo en otro lado No, no No en el teclado Métanlo por otro lado ¿Entienden? Es más Es más... ¿Qué mierda fue eso? Ni siquiera... Ni siquiera den dislike O sea, porque Ni siquiera importa su opinión No... No son gente ¿Entienden? A mí cuando no me gusta un video Cerro Lo cierro O sea, ni siquiera ¿Qué me voy a poner? ¿Para qué voy a tomar el tiempo De escribir un mensaje Y decir Ey! No me gusta tu video O sea No sirve de nada Que te va a desquitar No No sirve Si... Fuck Si tanto problema tenés Directamente Vas a un psicólogo No te descargas Con unas personas Que están haciendo videos Para que otras personas Se entretengan O sea No seas Amargo Pish Eh... Acido Y para como... ¿Por qué no les gustó El comentario de los pajaritos? ¿Los pajaritos en el aire? Si O sea Creo que a él le gustaba Esa música A este se puede apagar No hay drama Pero sí Sin estar conectado Ey! Lo de los pajaritos No es nuestra culpa Que nos... Oh Me parece picho ¿O no? Quedó Mira Duckface Ahora queda como La operan No, quedó Nada Oh mierda Eso Keep your face ¿No te gusta pajaritos en el aire? Bueno Nosotros nos masacran El cerebro Con esos canales Todo el día Pero no cantan mal ¿Viste? O sea No hay ninguno que haya Dejalo que hay gente Que disfruta esas canciones Nosotros tenemos otro gusto Punto O sea A vos te gusta el anime Listo Ey, pero está bueno Y a mí No me gusta eso Como que mentira No me gusta Boca Lo viste Ah bueno Ah, el anime sí Pero Boca la vi Por ejemplo O Lucky Star Oh No me gusta esto Yo me voy ¿Ves? Le diste dislike A esta situación Me va a aparecer acá Un screamer pixelado Pero screamer Y estamos jodidos Shador Sí Sí ¿Se bullo esto? Ah, muy bien Eh Eh Virula Oh Doble screamer Oh my god Está en el piso Está en el piso Está en el piso Doble screamer forever Ahora, ¿cómo son pixel? Vía Está en más que... Otra vez Dale, con el sample Pero puro sample Aún no es tiempo Pero métete el tiempo Por él Métete el tiempo Bueno, pasaron dos días Y le quedan cinco Cinco ¿Five it to to? ¿Five it to? Mierda, me asustó Oh Eh No sé Dale Está bien Sigue el camino No mires hacia atrás No mires hacia atrás Ay Nunca hay que mirar hacia atrás Oh, me... Oh, no mires hacia atrás No, no mires No mires Ay, güey Oh, qué buen Qué buena sombra Es el olor que sale del baño O sea O sea Alguien te está oliendo Así Te está sobrando la nuca Está como Uy, lo vi Vi la cara No, ya está Hay una mano ahí Es tuya Pero es la pared No, es tuya ¿Eh? Es de tu personaje Sí, sí Pero en la pared Es como si te dejara hacer algo en la pared No, es todo mentira ¿Por qué nos metimos en esta situación? ¿Por qué sí? ¿Por qué somos tan masoquistas? Ay, mía Siempre veo algo y algo suena Como que algo te sigue, viste ¿Por qué hacen algo de estos juegos traumáticos Malditos italianos? Bueno, ¿estás segura que son italianos? Sí Sí, me acuerdo cuando salió Eso porque me había llamado la atención Es que siempre hacen estos juegos Que o son alemanes O son estadounidenses O son ingleses Es que los italianos son parecidos a argentinos So Y es como que Hacen las cosas así pixeles Ay, mía Está bien No puedo hablar más de un argentino No puedo hablar de un de YouTube ¿Qué puedo hablar más? Que me pegan acá Acá hay libre expresión acá Hoy liberamos el rage Oh, el cuadro del grito pixelado Ah, mira lo había anotado Pero sí Ay, mía Eso era un pendejo Sam Sam De... ¿Cómo se pronuncia eso? Dream Deals Dream Deals Este ganó el premio a Dream Deals No sé que es un Dream Deals Oh Uy, se puso todo oscuro Como que no veo a dos centímetros mi cara Bueno Hoy nos descargamos de Las frustraciones de los haters Es que si les cae mal Pero... Salgan No regresen Don't come back Nadie los quiere Por eso Son bullying Porque nadie los quiere Yo les contesto con gracia Me da mucha gracia El móvil Tengo que estar pegada a la pared Porque si no no veo nada Eh... Podría... Un foquito acá Una lucecita Un árbol de navidad en el medio ¿Qué de luz? ¿Algo? Puede ser esa nueva pintura Que brilla en la oscuridad ¿Cuál cosa sirve? Sí, pero no hay nada en esta habitación Como que ya recorrí entera, viste Pero no, voy a ponerla Pero no sé Ya de Madrid con tantas vueltas Yo este no me pierdo Cuando estás joven Más o menos Bueno Estoy como perdido a la mitad Me parece que tenés que volver a ser Está todo bulleado en el aire Oh, fuck Oh, alguien durmió aquí Y lo pintaron con... Yo creo que no Che, mirá Le pintaron también arriba Estás jugando al... Al fútbol Tiene una mini pelota En el pie No, pero él quería dormir Ajá Ah Más vale que el hacer, eh Ay, mierda Ok ¿Se puso rojo? Para de mentirte a ti mismo Debe elegir cómo vivir Mientras no me maten ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que hacernos un... ¡Oh! Calm down Ay, mierda Este es Parinta Slender Oh Oh, dale con el Sam Pero ahora no hay tiempo Sam O puede ser Sam O puede ser más Parece... Es el perro de Walking Dead No nos quiere pegar Porque no le hemos comido No me parece si le dimos Nos comió el brazo Vos querés ser más Sos más Es que es un mensaje dado vuelta Sos más Ah Era Max Pero los padres tenían problemas A tono psicológico Entonces En vez de Max Se llamó Max Y ahora es Sam Bu mierda ¿Por qué se... Ay Ah Run 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 ¿Cómo run De esa bosta? ¿Por ahí? Ah, la flecha El bicho te esperó Dijo Este es muy idiota Voy a ir para atrás Y le da un... ¿Cómo que muy idiota? ¿Qué te pasa? ¿Otra vez acá? Ay, mierda Ay, corre No ¿Qué significó eso? ¿Que volvió al día 5? ¿5? ¿4? ¿3? ¿4? ¿Qué sé yo? No, pero me perdí con esa cosa Oh, bueno Yo toqué la puerta Y apareció ahí O sea Como que no hay nada Donde él apareció Ah Claro Ahora entiendo Que eso había aparecido No existía eso ¿Y ahora qué? ¿Abrí una puerta? Uy, mierda Tenía una flecha atrás Pero hay una llave No sé, pero viene el tipo A ver como un hack Me quedé a ver la habitación Y tengo que seguir corriendo Yo sigo corriendo No me quedo a las cosas Te pintaron pajaritos Ya está Te pintaron pajaritos Dormí, dormí, dormí No, no me importa Te van a matar Hay sangre ahí Ven Y Mírame Ah Ahí está Eso es feo Uh, carajo Ese enojo Se puso todo blanco Blanco o amarillo No sé Ah, me están fusillando Los ojos Eso es amarillo O allá estamos quedando ciego Ahora rojo Lo has encontrado No, mentira Me vas a matar Lo has encontrado ¿Qué? Al boleto Al boleto De la De quiniela Ahí está El quiniseis El boleto Del quiniseis Reacciona Ahora Ahora No sé qué Abre los ojos Dice Ah, no se ve un as Aún no es tiempo Otra De ahora creo que sí Es de cinco Cuatro Estoy segura Che, no me gusta esto Pane la droga Che, qué dura La cama se ve Che, eso es nuevo Viste A ver Bichín Criatura Salva Otra un pasillo Che, me siento Un claustrofóbico Entre esto Sí, que me Unís Invental Ay, no No me jodas No puedes continuar De esta manera No lo entiendes Porque estás aquí Aún ¿Eh? ¿Quieren matar? No lo entiendo ¿Qué? ¿Qué? Miartel ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué bueno es ese cuadro ¿Te imaginas tener un cuadro que te... Uy, ay ¿Que te pinte ojo en la pared? Uy, ese como ice Me pintan ojitos en la pared Uy, carajo Ay ¿Qué será? ¿Por qué no te pareció, Ran? No, pero igual... Estuvo cagado con esto ¿Cómo te sentís? I, estoy cagado por la situación Y sí ¿Qué es que diga? Yo sé que te gusta Le doy dislike a esta situación Yo sé que te gusta... Te gusta el video Y te gusta... ¿Dónde...? Ah, eso... ¿Te acordás del coso que viste al principio? El de... Al lado de donde despertaste Ah, la ventilación Si ¿Vos querés chorear la ventilación? No, go ahead and go away Run for your life, Tom ¿Qué es eso? Uy ¿Qué? Ah, no... Tenés que hacer la secuencia Ah... 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 Pero es que me asustó No, te equivocaste Ajá Y bueno... Son cuatro, así que me quedé una sola No, pero... Pisé eso y me empezó a percibir un bicho Y digo, qué carajo Me asusta más este juego que el Outlast ¿Y me diste alguna droga o algo similar? Solo te di mi amor, dice ahí el bicho Sí, claro Me quito la vida a todo Ay, mía No le gusta un comentario Hago un comentario negativo de algo Y el bicho se enoja Uy, che Ah, es en serio Después en Facebook voy a subir la foto nuestra Ahí en la escena de egresados tuya Uy, anda a percibir la gente con esas fotos Así es Pero no pongas la que está el tipo atrás con cara de Gil Es que hay mucha foto nuestra que está uno atrás con cara de Gil Es que te sacan foto Y justo el que sale atrás También, critico la foto y ya se enoja, viste No Ponen esa cara justamente cuando le van a sacar foto Y te trolean la foto ¿Sabés qué? Voy a seguir criticando aunque hagas eso No, no sé Ay, mierda Aún es tiempo otra vez No, es que hay uno que se lleva con cara de... Re drogado, seguro Y otro así Que parece que nos iba a asesinar los dos juntos ¿Entendés? No, pero no es esa foto, creo No, es otra, pero igual Me cago en la foto el tipo ese Bueno, si me hacen acordar la subo a la página... A la página nuestra No, pero el mejor de todo es el que sale la mitad de la cara del tipo en la foto Se cruzó justo y le sacaron de perfil Foto de perfil ¿Sabés qué te tiene que seguir? Ay, no Ya uno da miedo Ah, vas a hacer así como guardería Uy, se apareció... Ay, mierda ¿Vas a hacer guardería de madera? Mejor no miro atrás porque... Tenés tres boluditos siguiéndote Otra vez el de Peach Otro más Ey, me Peach Ey, te sacaste bien porque capaz que no te estás siguiendo Pero no quiero que me sigan Pero capaz que dos faltan No, porque... Mirá, te faltan dos ¿Por qué sí me sigue? Uno, dos, tres ¿No habían cuatro ya? Con el estornillador no creo que abra una puerta Oh, joder Yo me meto ahí Si me siguen, me siguen Si no, se jode Ay, yo odio esas cosas Cuando te aparecen atrás Uy, ok Ay, me quedé sin estornillador Pendejo basura Hola, me... Mira qué boni No te suelen de estornillador, man Creo que hace mal cuando te acercas ¿Qué? ¿De qué lado de las barras es el prisionero? No sé, pero te vas a hablar Ay, no ¿Me cerró? No, con esa cosa no vamos a acabar Es para... Ok Es para que no te sientas solo ¿Qué solo? ¿Para cómo hay más ahora? Se multiplica Me siento invadido ¿Para cómo sentís los pasos que tienen? Es que saltan Es un hecho de plástico Ahí está bueno Un hecho de plástico Deben ser de metal Pero la madera no sale Eternally Por acá no me los libré No, pero aparecen allá Están esperándome A la salida, parece Te agarramos a la salida Descripción gráfica Literalmente Oh, y otra vez hay que ahorcar... Ah, hay dos, mira Ah, puedo... A todos los pibes basura Puedo ahorcar acá Están en 3D ¿Te acordás como en uno de los juegos Los tuvimos que suicidar? Sí, eh... ¿Don't be afraid now? Mmm, puede ser Ok Dos, traje tres Te faltan tres No, para qué Por alguna razón hay que sacrificar a los pobres bichos de madera Ah, no, tenés cuatro Faltan dos Ya se va a poner, dale un minuto No, es que no tenés O sea Se van a poner solo Es que vos encontraste cuatro nomás Ah, no me digas que tengo que volver Uno, dos, tres, cuatro Falta uno Yo te dije que te acercaras bien a todos Por lo menos O tal vez está en la habitación esa de prisión Tal vez Esa cosa rara Por acá Lo digo, no sé No me está siguiendo a nadie Por lo menos Ah, se puede volver Se puede volver No, no lo olvido Me olvido un pendejo basura No, verdad Ay, Dios De los chicos Ay, vení, pendejo basura ¿Eh, si te falta otro? O era solo uno No, fue solo uno Che, pendejo No, ahí ya te vas a ir Ahí está Con ese ruido, estar molesto Vení, vení Te tenés que suicidar Ah, después está el hater que nos criticó en 10,4 También otro más Ah, que somos muy useless O sea, uno Nos estamos primero No estamos haciendo guías Ah, también Dejamos claro eso Nos gusta hacer gameplays Diciendo giladas de lo que hacemos Porque Ey Somos hermanos Y nos gusta jugar Y es el tipo de cosas que hacemos Eh, otra cosa No damos requisitos a los juegos No damos requisitos a los juegos Porque estamos Estamos mostrando cómo es el juego Y qué Ah, y existe Google, parece Y además Eh, ese tipo nos dice Ah, seguramente No saben No lo pueden hacer en mayor dificultad ¿Qué caso tiene hacerlo en mayor dificultad? La idea es divertirse Con el juego O sea No sé en qué están pensando Eh Pero nosotros nos queremos divertir con los juegos Y por qué hay sangre Va, digo En Capture Es de Ash Así que los haters Dedo del medio Dedo del medio Y por eso Por eso hemos puesto el dedo al principio Es lo que hay Bueno Y seguramente nos van a seguir criticando Porque esa gente es sobre Si No sé No sé qué Si Si quisiéramos hacer una guía No estaríamos nosotros Directamente Porque sería un Sí No habría No habría sonido Sería un while through No gameplay Corazón A heart Oh Se mueve Un corazón ¿Y qué hago con un fucking corazón? No, no sé Digo Lo voy a tirar al fuego A ver qué pasa ¿Qué pasa si tiras tu corazón al fuego? Maybe you die Maybe cuando Cuando te lo sacas Ya morís Ah Pero si Sigue la tienda Ajá Bueno Una de esas Comés corazón Asado Antes de morir Ay La llave Salió de la llama Y no sé qué Una llave con sangre Hermosa Es creepy minecraft ¿Por qué había que matar Los guachines de madera? Porque te estaban siguiendo ¿Qué vamos a tener? Izquierda o derecha Vamos a izquierda Vamos a izquierda Moriste Voy a la derecha Moriste Ay mierda Dale Carajo Me huele el ojo ya De luz de mierda No había nada No Odio esto Justo 50-50 Y elegís mal Qué cagado Bueno no lo elegí Porque vos sos zurdo Sí Yo también habría elegido Izquierda Pero me cagó Es que es así Yo ya se los he dicho Miles de veces Ay no Si tenés que elegir Empezás por el primero Y es el último Si empezás por el último Es el primero Si haces uno y uno Es el del medio Dale de morfe Toma la notita Todavía no es tiempo Seguramente Ándatela Nunca es tiempo Uh carajo Creo que es tiempo De morir Dormí 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 Dale Te ves confundida ¿Qué querés chabón? ¿No estás? ¿Y si le pongo A mi perro Sam? Uy Samuel Vos hace lo que quieras chabón ¿Cuánto falta para esto? Y no sé ¿Cuánto falta para esto? Vas contando los días No Ya no Será lo que sea Whatever Hace como un video De 80 minutos Para variar Ajá Ajá Seguro que es el Slenderman No 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 Así nace ¿Dónde? ¿Para dónde? ¿De todos los lugares Que fuiste elegir Para correr? Slender Open 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 Se cayó misteriosamente Hay mucha reja Acá yo me voy Hay mierda Hay mierda Hay mierda Hay que correr Dale ¿Para dónde? Está lleno de cosas esto Oh por favor Ah Y bueno Tenía un montón La del pintor Está muy buena Píntame Le dije Yo al pintor Mira si no Si nadie lo ha visto Por favor Veanlo Es No me acuerdo Cómo se llama Pero es el pintor Una parodia Telefónica Graficada Ay mierda La mente cubre la verdad Como la luz Cobre las Coracarancón Debe haber Una grave Arriba Abajo No No me dejes que ahí viene Ahí viene Y alejate la puerta Se parece el bicho del vapor Es feo Se parece el bicho del vapor No sé que se parece Pero es feo Lo que te toma este men Para derogarte De la buena Pero yo mejor no digo nada Que el otro día soñé Que me variaron un perro Y yo lloraba por eso Esos sueños que tenés vos Si Es por culpa de estos juegos ¿Por qué crees que ¿Por qué creen que tardamos Tanto en volver a grabar? Porque después tenemos Un trauma Que tenemos que superar ¿Piedó? El psicólogo es caro Chicos Es lo que hay Después terminamos Con el psicólogo De Seagull Cheque ¡Aaah! Que pasa que hay vasos Y eso Bicho de mierda Ahora hay que buscar la tumba Para acabar Y hay que robar Todos sus tesoros Pero ¿Cuál es? Dame tu tumba Yo ya intento en tu No No, no hay nada Ah, hay una tumba vacía Dale Hay dos tumbas vacías Hay tres tumbas vacías Hay cuatro tumbas vacías Ay, viene, viene, viene ¿Por qué no esperás nada, chabón? Qué poco paciencia Está claro Tres segundos Ya no La fuente de sangre Me pregunto si en realidad Estará ahí un conjunto de MP3 Que nos persigue Solamente hay una pista Para encontrar la tumba Pero somos muy giles Caba toda esta Ok ¿Y dónde? Ah, el pozo ¿Dónde va a tirar la moneda? El pozo No, churía todo Churía todo Ay, viene Tira hasta así Se cae en silencio Me parece que no puede reproducir Los dos MP3 Uy Lo matamos No me jodas No Otra vez ¿Qué fue eso? What the fuck Bueno, bueno Ahí Y ahora ya está ¿Se murió? Ah, bueno Pero si se vuelve a cortar esto No, imagínate Si crasheé al final Sería una bosta Oh, el limbo Se dio el fumo Se dio el fumo acá Ajá Bueno Ahí está No, es que te deja Para ahí pasa un screamer Me hace acordar el juego Es el indonesio Ah, el cual sale ahora en julio Ay, no Será feliz Che, hay una puerta En el cielo hay una puerta Ah, no, o screamer No, no No me cierren la puerta acá ¿Qué vería cómo salgo? Move your fucking asshole Digo ¿Qué carcaja? No hay nada Ay, mierda Ay, ay, ay ¿Qué trucho fue eso? Me caí al infierno Te escucharon muy Extraño Saturado Ay, camas Hay camas y muebles también Agarramos algo Un ítem Pero Has agarrado un ítem Bueno, ¿cuándo, cuándo termina esto? Día uno, día cinco, día un mil No sé qué día este Pero el último ¿Cuándo le van a poner aceitita? ¿Otra vez? Ay, no Me cerré un porf ¿Cuándo le van a poner aceite a las bisagras? Siempre Eso se ve más un scream No, es el bicho Es feo, eh Sexiness Ok Bueno, sí, dale, dale Ah Ok Está poniendo loco, Luis No, pero es Leo O sea, claro Ah, no importa Total, está en español ¿Eso es la cara de un tipo? Lo que aparece Muy feo It's your face, man No, no es mi cara No se va a reflejar mi cara en la pantalla O sea, nosotros estábamos como medio dead Eh Bueno, yo entendí que estábamos como en coma Ah, puede ser Bueno, eh Si le estás prestando atención a lo que dices Sí, pero Y que vos está en las nubes de las O sea Yo vengo a jugar acá Es que sigue la historia a otro Yo no Tiene página de Facebook ¿Por qué todos los juegos terminan en música? Música igual copyright Copyright Igual no me gusta No, ¿a qué no le gusta? A tú A mí A mí no me gusta A tú A mí no me gusta ¿Qué tal? Bueno, gracias por la música El tipo S Sí, sí, sí Gracias a todos estos tipos Siempre lo que digo Que otra vez caemos en la cuenta Que los juegos pixel son los mejores Aguante los juegos pixel ¿Qué te iba a decir? Ay, ya te veo Ay, ya te veo ¿Cómo es el gato? Porque la verdad es que está buena Es música gamer, ¿no? Ah, y ahí murió Sí Bueno, espero que les haya gustado este juego Bastante pixel Pero Por lo menos la historia Son los mejores Los pixels son los mejores La historia estaba interesante Está buena Y nos vemos en un próximo juego Chau